Hoy es un día histórico para el trabajo del hogar, para el reconocimiento de las más de 2.3 millones de trabajadoras, la gran mayoría mujeres, aunque algunos hombres que se dedican a esta noble labor, porque concluye finalmente la etapa de pruebas piloto, la etapa de transición, para convertirse ya en una obligación derivada de la ley del Seguro Social, su reconocimiento y su inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ello, hacemos un llamado desde la Secretaría del Trabajo a las empleadoras, a los empleadores a que hagan sus registros. Aquí vamos a dejar la liga, es un registro sencillo donde se puede reconocer por los días laborados. Es un hecho histórico, una reivindicación de un grupo históricamente excluido de sus derechos laborales y de la cobertura de su trabajo. Así que nos da muchísimo gusto, enhorabuena, muchísimas felicidades.